¿Cuál es la mejor peña? Pues la errada, la errada. Dios os sabe. ¡El rebuco! ¡El palé! ¡Lo sacáis! ¡La báxica! ¡Rebojó! ¡La de la cinturía! ¡No es que! ¡El cinturía! ¡No me compro! ¡No me compro! ¡El cachimachi! ¡El cachimachi! Yo lo que quiero reivindicar, que llevo 4 años reivindicando, es que hay que tener servicios públicos aquí. ¡Tocagua! ¡Torela Mordo! ¡Los calcañales! ¡La nuestra! ¡La de la niña! ¡La lindic! ¡Lo mejorcito que ha pasado por aquí mucho tiempo! ¡La chumachu! ¡A 120, por supuesto! ¡Malumba! ¡La tribu! ¡Los Jalobelis! ¡Los Perros! ¡Muy buenas! ¡Les saludamos desde la Peña del Peo! ¡La Peña del Peo! ¡Aquí el Peo! ¡Los Peinos y las Peinas! ¡Los Quechas! ¡Los Quedecos! ¡Las Patatas! ¡Los Lobos Mochis! ¡Los Lulíos! ¡Los Lobos Mochis! ¡Los Lulíos! ¡Los Lulíos! A tope A tope El cantadero Chaputa Chis El conruzo Tertulia.si La tertulia.si La tertulia.si La religión. ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Pero yo quería entrar y como pongan el cartel allí, que está por hoy bien. ¡Venga el bote! 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 Y pagamos 6 euros y es un reciente público. Digo yo que debería tener servicios públicos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ờ Gracias.